Estamos con el ingeniero Ricardo Hernández Campos, presidente de la Junta Local de Senadal Vegetal. Están llevando a cabo en general una importante reunión con productores de esta zona norte de la entidad veracruzana y del municipio de Alamonte Mapache de Veracruz. ¿A qué refiere estos trabajos que se llevan a cabo? Antes que nada, buenos días. Buenos días, Chevo. Como siempre, iniciaría agradeciéndote el favor de podernos dirigir al resto de los productores de nuestro municipio. Decirte que el día de hoy tenemos una reunión con la participación de la Junta Local Regional de Tihuatlán. Con su presidente, el señor Maximino Tellez, con el secretario de la misma. Asimismo, con productores de nuestro municipio, específicamente autoridades de la zona que tiene producción de toronja. Esto obedece a una estrategia donde queremos direccionar los esfuerzos de la Junta Local de Sanidad Vegetal e iniciar con los trabajos de manejo y control de la plaga en el cultivo que inicia con la maduración para la próxima temporada de cosecha. Y esto es la toronja, que son las primeras en cosecharse, que son las primeras en plagarse también. Y por ende, pues estamos estableciendo un programa que nos permite iniciar los trabajos de control de la plaga con productores de toronja en específico. La incidencia de estas plagas en la producción de toronja, ¿cómo se viene dando en el municipio de La Mensa? Por supuesto, en algunos casos debo reconocerlo que tenemos problemas así serios con poblaciones de mosca, pero en lo general las poblaciones se han mantenido a la baja. Lo que queremos es no tan solo que se reduzca la cantidad de moscas, sino lograr en su momento tener la menor cantidad para poder pasar a otra etapa de los controles y este pudiera ser el propio control biológico de la mosca con insectos enemigos de la mosca americana de la fruta. Y para esto, pues estamos haciendo estas acciones apoyadas con el grupo técnico de la Junta y desde luego con personal del Comité Estatal de Sanidad Vegetal. Ingeniero, ¿hay probabilidades fuertes para la exportación de toronja a otros países? Por supuesto que sí. Obedece principalmente estos trabajos que se están haciendo por el interés que muestran otros lugares, en específico los chinos que hace unos días estuvieron con nosotros y están interesados en ciertos volúmenes interesantes de toronja, de naranja, de mandarina. Y bueno, pues entonces lo que queremos nosotros es buscar cumplir con los requisitos de manera oficial y documental, pero también en lo técnico contar con los umbrales de mosca que nos permita decirle aquí está la fruta, está sana, está limpia y puede moverse a cualquier parte del mundo sin problema. Después de los trabajos de esta importante reunión, ingeniero, ¿cuáles son los trabajos a desarrollar? Tendremos en específico una reunión con un grupo colegiado y esto es involucrando a las propias asociaciones de productores, al sistema producto. Por cierto, se me pasaba a mencionarte, tenemos el agrado de que en esta reunión se involucre y también ya participa el señor Juan Licona Cruz, que es el presidente de la Asociación de Cítricultores y además parte del sistema producto a nivel nacional de cítricos dulces. Entonces, pues vamos haciendo ese trabajo de manera conjunta en sumar esfuerzos con las diferentes instancias. Próximamente lo estaremos haciendo ya a nivel regional con otros estados del país y bueno, todo encaminado hacia traer mejores resultados y beneficios para los propios productores del álamo y de la región incluso. Sobre todo que es interesante la coordinación de estos trabajos entre productores de esta zona norte de la entidad veracostana. Ingeniero, ya para finalizar, algo más que quiero agregar. Decirle al productor que se acerquen a la junta local, que recientemente hoy nos hemos cambiado de domicilio precisamente buscando las mejores condiciones para poderlos atender y hoy estamos ubicados en Álvaro Obregón número 32, en la zona centro de Álamo y bueno, pues que se acerquen a las oficinas que al final del día lo que privilegia pues es la atención al productor que se lleve la orientación de cómo atender sus problemas, pero más aún, en su caso, cuando así lo permita a la disposición de los recursos, darle los insumos necesarios para poder atender los problemas. Pues ingeniero, importantes estas tareas que llevan a cabo en la Junta Local de Sanidad Vegetable en beneficio de la citricultura, no tan solo de este municipio de Elamontemapacho de Veracruz sino de toda la zona norte de la entidad veracruzana. Gracias por la información, que tenga usted excelente tarde. Gracias.